¿Cómo es el Customer Experience? El tema de la usabilidad y la experiencia que tiene el usuario, que no solo para mí es en la página web, sino también es el servicio postventa y todo incluye muchas cosas más. Nosotros además lo enganchamos con la parte offline, las experiencias que hacemos en nuestras tiendas, generamos una sensación o una experiencia alrededor del mundo del vino que con la parte de las tiendas físicas redondeamos un poco y cerramos el círculo. ¡Gracias!